Dos hombres y una mujer tomaron la decisión de comprar un árbol de pinabete para adornarlo con la familia y celebrar la Navidad. Sin embargo, después de realizar las compras, colocar los árboles encima de tres vehículos y amarrarlos, fueron capturados por agentes de la División de Protección a la Naturaleza Dibrona en la 9ª Avenida y 8ª Calle de la Zona 11 Capitalina. Los uniformados le indicaron a Juan José Coroy Rodríguez, Cualesca, Shuya, Estrada y Walter Rolando Pineda Chávez, que serían conducidos a la Torre de Tribunales por comprar árboles de pinabete sin los permisos de ley. En el juzgado de primera instancia se celebró la audiencia de primera declaración en la cual se resolvió que Coroy, Shuya y Pineda no fueran investigados por tráfico ilegal de flora y fauna. El Ministerio Público no logró demostrar que cometieron ese delito de forma directa o indirecta al comprar los arbolitos. Además, no presentaron pruebas suficientes para hacerle creer al juzgador que se cometió el delito de tráfico ilegal de flora y fauna. En la misma diligencia judicial se decidió la libertad inmediata de los dos hombres y la mujer.